Hola a todos, a todas. Bueno, este video, como el título lo dice, es sobre el website policeactions.com, que según todo te lo dan muy barato. Bueno, así llega el producto. Te va a llegar en un botecito de estos. Te va a llegar en uno de estos muy bien cuidado. Mira, muchas veces no son lo que parece en la foto. Muestra, se mira bien simple y ni brilla. Tengo poquito con esto, no sé si se vaya a cambiar de color. Esta me llegó con una piedra caída, suelta. Está muy bonita, no me puedo quejar de eso. Solamente se la puse para atrás. Lo que tiene ese website es que cuando tú pones tu apuesta, ya cuando se va a cerrar el ciclo de que ya va a terminar el ciclo de las apuestas, automáticamente la computadora de ellos empieza a apostar como si fuera otro comprador. Y tú le pones otro dólar y otro dólar. Y ahí se van. Por esta pagué yo 12 dólares, más 12 dólares de envío. Perdón. Este se mira tan hermoso en la foto, pero aquí no tiene chiste. Sí, sí son de plata. Los fui a checar a una tienda y dijeron, sí, dice es plata, pero ahí te ponen que valen 500 dólares y que te los puedes llevar por 15, 12 dólares. Y en realidad, yo le pregunté, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto está valorizado? Y me dijo, oh, este, unos 5 dólares. Así que, ay, no se puede apreciar bien. Sí llegan, pero no apuestes tanto. Ya lo volverán a poner y vas a poder agarrarlo. Miren estos. ¿Qué, beba? Este yo lo agarré a medida 7 y está muy, me quedó muy grandecito, viene como muy amplio. Ahí no lo puedo poner. Viene muy amplio. Sí. Esta cadenita sí es la que no me gustó, no tiene chiste para nada. Se miraba hermosa en la foto. Pero en realidad no. Aquí está este. Y ya paré de comprar ahí porque, ay, yo mejor sigo con abono. Ahí está. Y este es el que sí, no. No tiene chiste. Bueno, entonces ya saben. Si llegan los productos. Si llegan, si es lo que, lo que te cobran, lo que se dicen que van a cobrar, sí te lo cobran. No te cobran de más. Los dejo porque la beba ya lloró. Bye, bye. Hasta la próxima. Chau. Chau.